Quedate tranquilo, todo está bien, no hay que no, ni siquiera, es nada, vos no me querés creer, te lo digo, estamos en problema, yo estoy acá desde el principio, cuando empezó todo esto de la cuarentena, la mina no estaba nunca, se comía una galleta con queso era mucho, ahora se la pasa cocinando, bueno, tenés un rasito, formaría una picada, ¿fuego? ¿cana fuego? buen porro eh, hay que disfrutar, disfruta ahora porque no te preocupas mucho, hay que relajar un poco, relajate, viví la vida, disfruta para no te das cuenta que sos un huevo paranoico, la cuarentena es la misma, todo es mentira, no pasa nada, el mundo sigue, mira vos sos un pelotudo hermano, y sabe que, que te comen comprimir, hay olor a que soy puerto, vas a morir huevo, wiii, déjalo asesina, oh no, oh no, mire por mi, ahora sabrás de mi bruja, no, maldita, déjalo, déjalo en paz, maldita humana, puedes comer cualquier casa, ven, ven, si te la aguantas conmigo, jajaja es directamente proporcional, a la pandemia del hombre, la extinción de los huevos, y todos los productos de la cocina en general, fijate que, bueno querés escucharme pero, no somos los únicos que estamos en peligro, oh no, un gato, oh no, saquen al gato de la cena, la cola de un gato, está moviendo la cámara, me araño, ese gato al irse, a la tierra enalto, que está moviendo la cámara, porque tienes un ataque de la